1 2 3 comienza vamos mueve esas piernas punta de los pies fil de amos vamos hay de nuevo 999 vamos mueve ahí y vamos rueda con esas piernas rueda con esos pies rueda con las piernas y pibamos rueda 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 muy bien ahí vamos que se vea velocidad en las piernas mueve velocidad en las piernas vamos puede velocidad mueve velocidad vamos ahí vamos muy bien de nuevo vamos el mejor 2022 de este país ahí vamos 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 ahí muévelo muévelo vamos resistencia potencia agilidad vamos ahí vamos que te quedan 20 vamos vamos mueve lo mueve lo mueve lo mueve lo mueve lo mueve lo vamos ahí vamos ahí muy bien vamos muy bien ese aplauso ese aplauso para ti vamos ahí que suene muy bien vamos nos quedan 2 1 vamos ahí vamos termina termina y 5 segundos vamos 4 3 2 ok